La alegría de ustedes es nuestra alegría, por eso esta tarde tan importante, el alcalde viene a hacer entrega oficial de los paquetes de computadoras para este distrito, que esta tarea recién ha empezado. Yo cuando entré, lo primero que les dije, va a haber bono escolar, 350 bolivianos por alumno de primaria inicial y 68 millones de bolivianos entregamos, porque la gente estaba yesca, no había platita y ese bono en algo sirvió. Después les dije que ustedes tengan paciencia, porque el año 2022 empezamos a entregar las computadoras y estas son computadoras tablet, que vamos a entregar para todo secundario, va a ir entregando. Este alcalde lo que quiere es darle beneficio a la familia, a los estudiantes, a los jóvenes, porque ustedes son el presente y son el futuro de Bolivia, por eso es que vamos a hacer esto. ¡Gracias!